... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video 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 Muy bien Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 Suscríbete ¡Suscríbete 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 Marcos, número 40. 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 ¡Gracias! 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 ¿Vos Ferdy la pediste? Sí, nada. ¡Así! ¡Seis! ¡Seis! ¡Eso se te pliegan cuando! Después el que empleó se funda... ¡Con más fuerza! ¡Feliz! 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 Categoría... Primera división... Dos tablas... Y esas dos tablas... Primero seis... Después... Segunda división... Y en el femenino... Tienes... Dos tablas... ¿Entendés? Ok... Entonces... Tienes... Primera división... Dos tablas... Dos tablas... De cada tabla... De cada tabla... Pasamos... Dos... Dos... Son dos... 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 La única vez... La única manera que se suspcée... Primera división... Con... Segunda división... Es cuando se juega en el recesaje... Para quién asciende y quién asciende... Y cuantos ascienden... Te vas a decir... El campeón de las B... La cicla primero La cicla directo El último de la La cicla La cicla en dos 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 Segundo Con un tralotante y en dos Pueden ascender dos segundos Pueden ascender a los cuatro Que ganan la cicla Esto es masculino Después Entras a la plataforma de playoff Primero y segundo Primero y segundo de cada tabla Entra directamente a través del cuarto El resto Juegan en formato De partido único Final Juegan en formato Juegan en formato Y ahí Sala El cambio Juegan en formato 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 La edición es la edición. 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 La edición es la edición es la edición. La edición es la edición es la edición. La edición es la edición. La edición es la edición es la edición. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Bien! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Fuego! 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 Gracias por ver el video.